¡Bienvenidos a la repesca de Máster de la Reforma, chicos! ¡Pero qué dices! ¡Dale! ¡Javi! ¡No me grites, no me grites! Estamos en la Colonia Obrera de Chamartín. Su corazón es la asociación de vecinos que tenéis delante. Y es urgente hacer una reforma para salvar su continuidad. ¿Qué necesitáis? Pues mira, necesitamos que esto se ponga bonito, sea atrayente, para que los jóvenes que se han ido vuelvan otra vez y participen en todas las actividades que hacemos. ¡Todo esto más rápido, venga! ¡Uy, que aquí hay carcoma! ¡Oye, qué mal lo lleváis, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué no te centras en lo que tienes que hacer? A mí esto me parece intolerable. La última vez que voy a permitir que te cachondees de mí así. ¿Esto roba pie en relieve? ¿Esto qué es? ¡Uy, pero, oh Dios! Mira, me voy a llevar una moldura para casa porque me hace falta. Tengo totales de quita y por... ¿Tú has visto más o menos cómo está el Gresit? ¿Te he colocado? Sí, no encaja. No encaja ni por aquí, ni por aquí. El título de Chapuzas te va como anillo al dedo. Me ha llamado Chapuzas y me parece una falta de respeto. Estoy hasta las narices ya de que te ves capaz o no te ves capaz. Yo no quiero perder el tiempo. Vas a perder cinco minutos. Oye, no me cojas así, Irache. Estás un poco alterada. Si todo sale bien, es mérito de ellos. Tú, Irache, no te enfades tan pronto que falta mucho para terminar la prueba por equipo. La cuadrilla que gane la prueba recibirá un premio excepcional. Vais a poder visitar Casa de Col. Ni más ni menos que con Pepe Leal. Muchas gracias y suerte a todos. Gracias por ver el video. Gracias.